Y ya es una costumbre la gran convocatoria que tienen las actividades que organiza esta unidad vecinal que preside Osmar Arcai. Es que durante la tarde del sábado llegaron a la celebración del Día de la Madre cientos de mujeres y también hombres del sector a un entretenido evento. Y el popular juego de la lota acaparó la concentración de todos mientras disfrutaban de una once en la calle Orella. La expectación por ganar se apoderaba de las personas que jugaban sus cartones con toda la fe del mundo. Bueno, estamos organizando el Día de la Madre, celebrando el Día de la Madre un poquito atrasado ya que sabemos que el día 9 y 10 que cayó el fin de semana, los vecinos están compartiendo con sus familias. Y hemos hecho esto organizado a nombre de la Junta Vecinal 18 de septiembre, una linda tarde de lota 11 para todas las mamás de acá de nuestra jurisdicción. Ahora los residentes pertenecientes a la jurisdicción se preparan para la celebración del Día del Padre y saben que su directiva les tendrá nuevamente una buena organización que contribuya a una sana y entretenida actividad.